Sí, muy rápidamente, ¿me dejáis enseñar esta camiseta? Ah, sí, claro. Que el domingo hay una carrera... El día 27 de noviembre. Este domingo, a las 10 de la mañana. Este domingo no, el 27 de noviembre. El 20, el 20 de noviembre. Corro por ti, corro por ti. Ya tenemos la camiseta. La octava carrera de las ciudades contra el cáncer de páncreas. Ah, ¿y sabéis de lo que se me ha llenado hoy el WhatsApp? De felicitaciones para Antonio López. Es verdad. Muchas gracias. ¡Ole, ole, ole! Tienes al público entregadísimo. No pude venir, pero quiero agradecer a todos los espectadores.